¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva! ¡Oh, oh, 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 oh Hey, quédate conmigo, dame el corazón Vida mía estoy muriendo, le doy mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el amor Y deja de sorrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin romperas Hasta donde solas son Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu amor, eres mi vida No me caña la mano de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gizana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos preste la vida Y aunque no hay nada que no hay nada Esta guerra lo ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos para nadie más Siempre voy a estar en tu camino El alma de mi alma, corazón de te prestar Dime por amor Y te llevaré hasta donde quiero Sin temor y sin fronteras Hasta donde salgas tú Si no soy capaz de lo que sea No te importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitana, peregrino La única llave en tu destino El que te cuida más de tu vida Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quedarte aunque te saque El corazón Aunque no estés perdido Y aunque pueda lo que pueda Esta guerra de candeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!